de un militar que se mira en los vídeos que anda circulando la prepotencia de un militar entonces eso pasó con luisito comunica esa agresión verbal las supuestas amenazas en ese sentido vamos a decir que todo está bien pero bro es la impresión que tú como dominicano como autoridad tú le estás dando a los turistas hacer de esa manera es la forma repito no es no es lo que tú haces ni lo que tú dices sino en la forma en la que tú lo haces y lo dice esa forma tan prepotente tan arrogante señores hay que ser honestos en república dominicana no república dominicana no todo tan apto para tener poder realmente hay que ser honestos y hay que decirlo como como son las cosas con una arrogancia con una prepotencia con una vaina mi mano pero venga acá y que es así que usted está tratando a las personas trátelo con decencia háblele con decencia mantenga la prudencia en mi mano usted no sabe dirigirse a la persona no importa que sea luisito comunica que sea usted que sea yo que sea quien sea ok vámonos con con esta información que está recorriendo las redes sociales miren ustedes saben que en el día de ayer el influencer mexicano el youtuber luisito comunica fue detenido en la república dominicana y hay unos vídeos que son los que están los que están rodando en todas las redes sociales sobre este caso sobre la situación de luisito comunica en la república dominicana pero específicamente en el metro de la república dominicana vamos a entrar en contexto ya yo estuve mirando las informaciones mirando todo lo que pasó hay unos vídeos que este muchacho de nombre aquaman rd que era quien estaba acompañando a luisito comunica para hacer ese recorrido en la república dominicana ya los que conocen a luisito saben lo que luisito hace luisito sale en diferentes países a conocer la cultura a llevar lo mejor de cada país hacia hacia sus seguidores entonces por ende luisito comunica hace un trabajo mayormente de dar a conocer las cosas positivas de los países y claro que hace luisito que también al mismo tiempo él él da su opinión de cierta cosa y dice guau pero mira yo no pensaba que tal cosa era así yo pensaba que era así pero él no anda grabando para denigrar a los países o denigrar a los lugares a donde él va sino que mayormente casi siempre lo que hace es destacar las cosas positivas que tiene algunos países donde él visita pues resulta que luisito tenía programado visitar diferentes zonas de la república dominicana pero también al mismo tiempo lo que le llaman la zona colonial de santo domingo como ustedes saben la zona colonial es es un espacio muy histórico de la república dominicana y yo creo que sin temor a equivocarme bueno de la civilización porque ahí ahí hay muchas historias de ahí parten muchas cosas de la zona colonial pero anyway ese sería ya otro tema luisito decide subirse al metro de santo domingo él no sabía que había metro en santo domingo que existían trenes él no los no lo sabía y él se queda sorprendido y dice guau pero ustedes tienen un metro aquí también entonces ahí cuando él decide entrar al metro en ese momento luisito comienza a grabar hablando de lo bueno normal como ustedes saben que la hace él pone su cámara se pone a grabar y dice hoy va narrando lo que lo que él siente lo que él está mirando pero él comenzó a grabar a una joven bueno yo no veo el vídeo del momento en el que sale grabando esa joven pero si él comienza a grabar a una joven y es ahí cuando los agentes de seguridad del metro los militares del metro e intercetan a luisito y le piden los documentos de rigor según lo que establecen las normas de de la seguridad del metro en república dominicana pero específicamente en santo domingo le piden o sea como que tú tienes algún documento algún permiso porque se necesita un permiso para grabar a lo que luisito le dice que no que no tiene permiso para grabar que no no tiene ese documento y por ende parece que los agentes conocen ya luisito o sea ya saben del trabajo que hace luisito y lo que hacen es supuestamente según lo que dice el organismo de seguridad de ahí o mejor dicho los encargados de del metro no la seguridad lo que dicen es que supuestamente le dieron la bienvenida a luisito y que todo seguía marchando normal pero luisito en esos momentos decide no grabar más él dice no que está bien como que no iba a grabar más qué es lo que está pasando con esto la institución les prácticamente le da la bienvenida a luisito y le pide al mismo tiempo disculpa por cualquier inconveniente es es la información que tiene voy a buscarla por aquí porque lo estuve leyendo pero no la tengo aquí voy a voy a buscarla por aquí para ser un poquito más específico vamos a buscarla aquí para para poder entrar más en detalles sobre esa situación porque estoy mirando una cosa que dicen y otra cosa que a propósito déjame aprovechar déjame aprovechar déjame aprovechar para yo yo me alimento yo me alimento de las fuentes o sea yo me alimento en este caso me estoy alimentando de listín diario que es un periódico muy conocido en la república dominicana y quiero aprovechar para hacer un llamado a la gente de listín diario yo lo estoy mirando aquí en el website coño es terrible mano es terrible porque tú quieres leer una información y en la aplicación te salen tantos anuncios en la aplicación en la app te salen tantos anuncios o en en la web pero en el teléfono salen tantos anuncios que tú estás leyendo algo y de repente de leer algo 70 entre una publicidad y se te va lo que tú estás leyendo y así no se puede o sea así no se puede tienen 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 que corregir eso mano está bien ok es el negocio pero pero tú no puedes saturar tanto a la persona pero no te pueden leer una información tranquilo o tú tienes que entrar a la computadora por prender la computadora para poder leer la información porque los anuncios se son que están un poquito mejor organizados pero bueno vamos vamos a entrar en materia sobre lo que lo que pasó y lo que dicen sobre esto de luisito comunica bueno dice tras horas de silencio la opre ofrece su versión de la detención del sitio comunica en el metro de santo domingo dice el comunicado fue dado a conocer tras la detención del afamado influencer de viaje de luisito comunica de youtube entonces esto es lo que dice la oficina para el reordenamiento de transporte o pre omitió una un comunicado con la versión de cómo ocurrió la detención del afamado youtuber mexicano de viaje luisito comunica y sigo leyendo por aquí esta mañana listín diario se comunicó con la oficina para pedir una reacción sobre los vídeos que han circulado en las diferentes redes sociales y la respuesta fue que esto está bajo la responsabilidad del cuerpo especializado de seguridad del metro cosmet o sesmet no sé bueno me imagino que esas son las siglas y que eran estos quienes debían emitir el comunicado pero aquí sigue al final ha sido la opre la que ha emitido el siguiente comunicado y todo lo que yo estaba diciendo que no quería leer completamente el informe pero que ellos dicen desde la oficina para el reordenamiento del transporte o pre responsable de las operaciones del metro hemos y hacemos de conocimiento público que el influencia mexicano luisito comunica estuvo en las instalaciones del metro de santo domingo la tarde de ayer martes 10 de septiembre junto a unos acompañantes durante su visita se encontraban grabando pero no contaban no contaban con los permisos necesarios para realizar dicha grabación mira lo que mira lo que yo decía pero estaba leyendo eso y te salto una cosa y bueno que no contaban con los permisos para grabar en esas instalaciones tal como lo requieren las normas de seguridad del metro dice aquí al notar su presencia y la actividad que estaban realizando fueron abordados por el personal del cuerpo especializado para la seguridad del metro para verificar la situación y dice luego de las verificaciones correspondientes se le permitió continuar con su trabajo aunque luisito comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento aprovechamos esta oportunidad para darle la bienvenida a la república dominicana y reafirmar que la opre siempre está dispuesta a facilitar el trabajo de quienes como él muestran lo mejor de los países en lo que viajan para tales fines como responsables de las operaciones del metro dicen nos dicen ellos nos ponemos a su entera disposición bueno esa parte en este caso de los de lo que tienen que ver con el metro pero repito los que hicieron eso fueron lo de seguridad que se le amenazó a luisito comunica por además de que se le amenazó según lo que lo que salen en los vídeos hay que supuestamente hasta con un con macana se le intentó a golpear con macana aquí viene aquí viene el punto el punto es que aunque está bien tú no cuenta con el permiso para realizar ninguna grabación dentro del metro chévere eso se entiende pero también hay que entender lo siguiente en eeuu tu graba tu graba en los metros tu graba en el tren tu graba en cualquier lugar y no sé si se requiere algún permiso o no pero el problema no es la grabación ok también no grave vamos a suponer no grave lo que aquí en este caso incomoda es la reacción de un militar que se mira en los vídeos que anda circulando la prepotencia de un militar porque el problema no es aplicar la ley él es la forma en la que tú aplicas la ley entonces eso pasó con luisito comunica o sea esa agresión verbal las supuestas amenazas ok eso en ese sentido vamos a decir ok todo está bien pero bro es la impresión que tú como dominicano como autoridad tú le estás dando a los turistas o sea de esa manera es la forma repito no es no es lo que tú haces ni lo que tú dices sino en la forma en la que tú lo haces y lo dice esa forma tan prepotente tan arrogante señores hay que ser honesto en república dominicana no república dominicana no todo tan acto para tener poder realmente hay que hay que ser honestos y hay que decirlo como 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 son las cosas república dominicana no está acto para todo para que cualquiera pueda tener poder en república dominicana cualquier chivito cualquier rugío que que quizás llegó a un octavo que quizás vamos a suponer pasó la pasó lo que le llaman el liceo la secundaria se cree porque porque policía porque es militar se cree con potencia con poder y no es así mi hermano esa arrogancia esa prepotencia no es así yo vi un tipo ahí en un vídeo que está involucrado en esta situación de luisito comunica con una arrogancia con una prepotencia con una vaina mi hermano pero venga acá y que es así que usted está tratando a la persona trátelo con decencia háblele con decencia mantenga la prudencia mi hermano usted no sabe dirigirse a la persona no importa que sea luisito comunica que sea usted que sea yo que sea quien sea mantenga la prudencia mantenga la decencia y usted puede tener por seguro que todo eso se está grabando todo eso se está grabando la decencia suya se está grabando y cuando usted pierde el control pierda ya la paz pierda ya la 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 inteligencia emocional cuando usted quizás se descontrole pero ya va a haber una justificación de que usted estuvo todo el tiempo manteniéndose educado decente pero luisito comunica no tiene no tiene ni ni el físico no tiene ni la libra no tiene ni siquiera el tono de voz de agredir a alguien yo me imagino luisito comunica como estaba o sea está en un país que no es suyo me imagino luisito comunica intimidado o sea de por sí un tipo que ustedes escuchan cómo habla calmado tranquilo yo no creo que luisito comunica va a venir a agredir ningún oficial ni siquiera con palabras entonces porque porque te altera así esto es para el oficial que está ahí que salen unos vídeos ahí alterado porque te altera mi hermano porque tú no porque porque tú no le habla con decencia mira tú no puedes grabar aquí tú necesitas un permiso para grabar aquí vamos a ayudarte con con ese permiso vamos a ver vamos llevarte aquí a la oficina para que puedas gestionar ese permiso y tranquilo y no pasa nada ya simplemente porque tampoco es que estaba grabando para que ustedes entiendan luisito comunica no estaba grabando el metro como dije por dentro miren miren como miren que ha querido si dado mire porque no pueden grabar porque tienen que tener un permiso para grabar en el metro esa es mi pregunta porque tienen que tener un permiso para grabar en el metro porque cuál es el miedo cuál es el problema por una grabación o estaban grabando algo fuera de control fuera de serie una entrevista le estaba haciendo a una muchacha y apuntó y eso fue ese fue el detonante cuál es el problema porque no puede grabar porque necesita un permiso para grabar un permiso para que el primero el permiso para para limpiar el metro para recoger la basura pero pues si hay algo que está mal sucio tampoco hay que pintarlo para tener tiempo y pintarlo porque hay que tirar porque hay que porque hay que pedir un permiso para grabar cuál es el miedo de que alguien grave allí por la intimidad por la privacidad de las personas que están allí bueno pues si usted graba a alguien que está allí y usted la difundió en las redes sociales o donde sea bueno por lo que hay que hacer es demandarle y punto y el metro tiene nada que ver con esa vaina los responsables son las personas que grabó ya apuntó para la vaina porque ahí no a la ley están allí entonces eso es la cara que ustedes le le dan a los turistas que van a la república dominicana de esa manera es la bienvenida que ustedes le dan agresión siendo siendo brutales con las personas porque usted se cree que todo el mundo es que todo el mundo es igual usted cree que puede tratar al dominicano que puede tratar al turista de la misma manera coño así no así no ah